Este es un breve de la Vega Noticias. El Ministerio de Agricultura tomó las medidas correspondientes para evitar que avionetas que fumigan plantaciones de arroz afecten la salud humana en el municipio de Gima. Así lo reveló el director no central, Pedro Flete. Nosotros esperamos que la población entienda y que sepa que las autoridades no estamos de brazos cruzados ni estamos ajenos a lo que está pasando. Estamos tomando las medidas de lugar y esperamos que las normativas que hemos establecido sean cumplidas, porque de lo contrario tendríamos que tomar otras medidas más gratuitas.